¡Todo bien, pues! ¡Todo bien, ¡Todo bien! ¡Todo bien, pues! ¡Todo bien, ¡Todo bien! ¡Todo bien, ¡Todo bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Felic! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo! ¡Sí! ¡A現му Acibio! ¡Bien, chico! ¡Bien! ¡Vamos ahora a fermer! ¡Viva! 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 ¡Dale, atacar! ¡A atacar, Chero! ¡Atácalo, atácalo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Que bajen! ¡Que bajen! ¡Aleco! ¡Aleco! ¡Mati! ¡Mati! ¡Aleco! 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 ¡Mati! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arten! ¡No! 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 Es penal del izquierdo ellos, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! El 4, el 5, el 8, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? ¡No! ¡Igual! ¡Igual! ¡No! 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 ¡Buenos! 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 El 2, el 2 lo hice ...lo he buscado el pino de un sal, en caso ¡Buenos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ataquemos nosotros ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, bú! ¡Dale, dale! ¡Ferzo! ¡Ferzo! ¡Alciencia! ¡Alciencia! Interrumpe un ataque nuestro. Un poco para adentro, el izquierdo de ellos. A ver, prendió el 6. De nada, muy bien. ¡Vamos! 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 Dale Fer, dale Fer. Salga. Bien. ¡Arriba! Vamos, chicos. ¡Vamos! break oh la mojana borrazones veis lo dale daler Vamos, dale, 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 Santi, dale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 se ataca la costilla, hay que enfocar hacia delante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alto abajo abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... ¡Viva! 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 Jaca abasto Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Et��i, Et��i ¡Bien! 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 ¡Bien, Mateo! ¡Dale, dale, Juanpi! ¡Dale Mateo! ¡Dale, Felipe! ¡Dale! ¡Vamos, Vauti! ¡Vamos, Vauti! ¡Vamos, Vauti! ¡Vamos, Vauti! ¡Vamos, Vauti! ¡Vamos, Vauti! ¡Vauti! ¡Vauti, Vauti, que no pase tan cómodo! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¿Dónde? 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 ¿Dó ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!